Un año muy positivo, teniendo en cuenta que en el turismo y la cultura la pandemia lo azotó por completo y el 2021 fue un año de un comienzo, digamos, de un recomenzar. El 2022 el turismo estuvo a pleno, la cultura también, entonces bueno, esto se ha notado, se ha notado también en el balance que hemos hecho con el sector privado, en la reunión, en el diálogo, se pudo trabajar a pleno, los eventos, hemos tenido más de 600 eventos de distinto tipo, ¿qué quiero decir? Esos 600 eventos, un 25% aproximadamente son eventos deportivos, que tienen, es el 25%, pero tienen gran impacto por el volumen de gente que manejan, después la diferencia es de 75, está en ferias, en eventos profesionales y eventos culturales, ¿no? Bueno, eso ha generado una ocupación fuerte, tener los vuelos llenos y estar demandando la necesidad de más vuelos también representa un éxito en el movimiento turístico, ¿no? Porque si miramos años atrás no había esta cantidad de vuelos, no había vuelo a Córdoba y ya con este incremento que hemos tenido ya igual nos queda chico, estamos, como lo he dicho en otras oportunidades, dialogando tanto con JetSmart como con Flybondi, con JetSmart realmente estamos con un proyecto interesante, así que creemos que ya estamos muy cerca de tener una ruta nueva, en principio a Buenos Aires, que es lo más demandado. ¿Qué piensa que va a ser por así el fuerte de estas vacaciones, que se vienen ya vacaciones de verano en nuestra provincia? Bueno, sin duda nosotros en el verano son los lagos, ¿no? Tanto Cuesta del Viento, Punta Negra, Uyum, también todos los espacios que por supuesto pueden ofrecer un río, ¿no? Gracias a Dios casi todos los espacios de San Juan ofrecen esto, sobre todo en los valles turísticos, así que sin duda la naturaleza va a ser la estrella principal de la oferta turística de la provincia. También beneficiado, porque si bien el producto Sol y Playa es el producto estrella del verano, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, la gente también está buscando espacios que no tengan tanta gente. Esto es a un comportamiento que ha quedado de la pandemia y que creo que es muy bueno, salir a buscar espacios donde no tengas que estar esperando dos horas para que te atiendan, etc. Bueno, San Juan en ese sentido, en el verano lo puede ofrecer muy bien. Ministro, imposible no preguntarle por la Fiesta del Sol, están a pleno con los castings, es muy amplia la convocatoria para todos los estilos, por supuesto la gente quiere saber los artistas, ¿faltan poco para saber? Sí, la semana que viene ya vamos a estar en condiciones de poder ir avanzando artistas, tenemos una propuesta de grilla realmente muy buena, muy diversa además para todos los sectores y todos los géneros también, así que es una propuesta muy interesante, tenemos que presentar una Fiesta del Sol que esté a la altura de las grillas nacionales que son excelentes, si ustedes miran las propuestas de las fiestas nacionales, realmente están muy fuertes esas grillas y nosotros por supuesto la Fiesta del Sol no se puede quedar atrás, así que bueno. ¿Cuántos artistas nacionales serían? Bueno, tenemos uno por lo menos por noche, en algunos casos tenemos dos, y propuestas también de producciones integrales de nuestros artistas, que eso también es muy interesante. Más allá de que suba la banda individualmente, también están haciendo producciones y propuestas integrales, por ejemplo, con la música cuyana, música y danza cuyana, entonces vamos a tener realmente puestas en el escenario mayor y con mucha representatividad de nuestra música. ¡Ven conmigo!